La Pensión Glorioso es un establecimiento ubicado en Picaraña, en la ruta del Camino de Santiago. Ofrece conexión wifi gratuita. El alojamiento está muy bien situado entre Padrón, a 7 kilómetros, y Santiago de Compostela, a 13 kilómetros. Las playas más cercanas se encuentran a 20 minutos en coche. Todas las habitaciones del establecimiento glorioso cuentan con calefacción, armario, televisión de pantalla plana y un baño privado equipado con bañera y artículos de aseo gratuitos. Las toallas y la ropa de cama están incluidas. La Pensión Glorioso, que alberga un bar y un restaurante, también facilita aparcamiento gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta, ingresando a hoteles en tv.com.